Si quiere, ya quedan poquitas, pero... Y el tiempo de reciclar llegó y va en serio. Que podamos instalar máquinas en lugares públicos para que las personas cuando vayan al supermercado... Muy importante acercarse a la administración para solicitar su monedero. Invitamos a toda la gente a partir del día de hoy. Primero vaciamos aquí el plástico, PET y PAD. Presionamos el botón verde. Una vez que se llene, presionamos el botón verde. Este compromiso que hace la empresa Allen con la ciudad de Monterrey es de gran valor. Lo atesoramos mucho, ya que en cada uno de los hogares regiomontanos hay un producto de este tipo. Y lo que se hace comúnmente es tirarlo a la basura y posteriormente se entierra. Hoy lo que buscamos es que tenga una vida útil y que este tenga un doble uso. Y así genera la economía circular que tanta hace falta en nuestra zona metropolitana. ... ... ... ... ... ... ... ...